¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡En vivo! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! 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 Es un escándalo No importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo 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 Es un escándalo 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 Yo vivo mi vida Escándalo 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 Si no sos gay no existís Escándalo 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 Gracias.